Allí uno de los seleccionados que estará representando a Sudamérica en Brasil 2014, Ecuador, recibía a Paraguay. Estoy de acuerdo con usted, ¿no? Qué bueno que esté muy de acuerdo. Lo afirma, lo afirma, pero lo cierto es que es muy difícil que se quede afuera después de la campañón que está haciendo sobre todo en Quito. Estadio Olímpico Atahualpa, que se vestía de sorpresa con el gol de Paraguay. Luego de una serie de rebotes, Edgar Benítez remata cruzado. Luis Caballero desvía la trayectoria del balón. Alexander Benítez no podía hacer nada. Recuerde que Benítez, el pájaro Benítez, venía de marcarle a la selección de Uruguay. El que termina tras su remate desviándola es Luis Caballero. El gol es de Caballero. En definitiva, llega Ecuador. Sí. Había marcado en la alineadora anterior en el empate, Benítez. Es verdad. El empate de Paraguay en esa ocasión le hacía gol de él. Es verdad. En este mismo estado. Bueno, y venía de marcarle un gol a Uruguay. El gol es importante. Cabezazo de Frick Sonerazo, la pelota pegada en el travesaño. Llega la igualdad de Ecuador. Tiro libre desde la izquierda ejecutado por Walter Ayobí. La empuja Félix. ¡Pam! Félix P. Caicedo. Hay que pelearse con Caicedo. Sí. Que lo festejaba de ese modo. Yo me voy a pelear con él. ¿Usted se va a pelear? No se saque la camiseta para festejar. Menos en un gol que hace en el primer tiempo. Condiciona su participación. Lo amonestan. Es verdad. Es verdad. Sabes lo que pasa. Él está haciendo una campaña para juntar dinero para su fundación. Me parece que por ese lado fue su intención. Vamos a la segunda parte. Por ahora nos quedamos solo con el primer tiempo. Sí, pero yo lo puedo ayudar. ¿Qué les parece si vamos con el complemento? Muy bien. Segundo tiempo. Cristiano Boa. Apura un tiro libre. Cambia de frente. Muy buena. Jefferson Montero, que siempre juega muy bien sobre la izquierda. Hoy con el 9 en la espalda. Define cruzado ante Diego Barreto. Como que formó ese gol, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que este era un partido fundamental para Ecuador. Porque además que por ahora lo ha pasado a Colombia. Ecuador llega a los 21 puntos. Colombia queda con 19. Lo ha superado y es el más inmediato perseguidor del seleccionado argentino. Bueno, velocidad, precisión, habilidad y gran precisión de Jefferson Montero para la definición en el 2 a 1. Atención con esta jugada. Otra acción de tiro libre sacada rápido y que va al mismo lugar. Ustedes vieron lo de recién, ¿no? Sí. Como fue una jugada sacada rápido desde el medio para Jefferson Montero que termina definiendo. Acá otra vez rápido desde el medio para Jefferson Montero que manda el centro y es el tal vezazo de Chucho Benítez. Una desatención que te puede ocurrir. El otro Benítez, ¿no? No te puede pasar una vez. Ahora, dos veces. En realidad no te puede pasar ni una vez. Pero que dos veces ocurra en un mismo partido una jugada casi calcada. Sí. Que se conjuga en tantos errores defensivos. Otra vez Montero contra el mismo lateral paraguayo que queda desprotegido. Antes definió en esta maga una y otra vez. Y aquí Cristian Chucho Benítez, el hombre de las águilas del América. Marca él 3 a 1. Uno de Caicedo, uno de Montero, uno de Benítez. La figura sabe quién fue. Ese hombre. Jefferson Montero. Sí. Aquí el palamego le encontra. Sí, sí, sí. Porque su remate vaya uno a saber hacia dónde iba. Es el 4 a 1. Encara por la izquierda. Junta a defensores. Remata. La pelota se desvía en Pablo Aguilar. El futbolista que actúa actualmente en los Yolos de Tijuana. Autogol. El turco Mohamed. Autogol. Coincido con usted. Llega Paraguay con Achillier. Y luego Erazo. Final. Doble falta. Derriban jugadores dentro del área. Le digo, la segunda fue de fútbol americano. El árbitro lo cobra afuera. A ver, ¿por qué? Si es claramente adentro. La primera es adentro. A ver, si da continuidad. Adentro. La cobra afuera. Si lo ve, tiene que marcarlo adentro. Él lo cobra sobre la línea. Víctor Ayala, el hombre de Lanús en la Argentina. Pasa por encima del travesaño. Y acá. Alex Domínguez es el arquero de Ecuador. Esta entrada es tremenda. La patada de Víctor Ayala sobre Renato Ibarra es amarilla para el árbitro. No, no, no. El colegiado fue Sandro Meira Ricci de Brasil. Esto es roja, directa. No.